Bueno, este jueves se ha conocido el esperado CIS. Yo no sé por qué lo esperan, porque siempre se equivoca, pero bueno, vamos allá, alguna vez acierta, porque claro, es como la ruleta, si vas jugando, alguna vez aciertas, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que yo no tengo una gran opinión del CIS en algunos aspectos. En otros es verdad que como gastan tantísima pasta, pues claro, es muy útil, ¿no? Las tripas luego son utilizadas por las empresas de análisis sociológico, de análisis electoral, pero bueno, a mí me parece que es un organismo que tiene muy buenos profesionales, pero que no tiene mucho sentido, viene de la época de Franco, luego se transformó en democracia y ahí continúa, ¿no? ¿Y qué dice este magnífico CIS? Dice cosas bastante, a mí me parece sorprendentes, ¿no? Le da al Partido Popular un 29,2 y lo deja con 118 o 121 escaños, es decir, que suben votos y bajan escaños. Muy bueno. El PSOE se queda en 21,2, es la estimación del CIS, y baja a 78, 80 escaños. Unidos Podemos, bueno, todas sus confluencias, ¿no? Pues dan por fin lo que se ha denominado el sorpaso. Aquí tienen la tarta electoral, Unidos Podemos y sus marcas se sitúan en 88, 92. Y aquí tienen Ciudadanos, se queda en 38, 39. Luego están otros, ¿no? Otras formaciones, ¿no? Que sacan, pues, representación, lógicamente, ¿no? Esquerra Republicana, es un dato importante, superaría Convergencia, se situaría Esquerra en 8, 9 escaños y Convergencia bajaría a 6, 7, ¿no? Entre más y Puigdemont y el Kiku Oms, que se considera el más listo de Europa, están haciendo, miren, que haga si Convergencia no para de bajar, ¿no? Y entre el padre fundador, Jordi Puyol, pues, imagínense ustedes, ¿no? Por tanto, aquí tenemos el CIS, que es la arrancada de la campaña electoral. No olviden que hay un dato muy importante, hay un bloque, un 32%, más o menos, de indecisos, ¿no? ¿Son o no son indecisos? Yo no lo sé, no estoy en la mente de todos, no soy tan listo, ¿no? Otros sí que conocen a todos los españoles y saben muy bien lo que opina todo el mundo, ¿no? Yo no soy tan listo, ya me gustaría, ¿no? Pero lo que sí que nos dicen las análisis posteriores de la pasada consulta electoral del 20 de diciembre y es que una parte importante de los españoles decidieron su voto en la primera, en la segunda semana de la campaña y en el mismo día de las elecciones, ¿no? Por tanto, está todo muy abierto. No creo que vayan a producirse, pues, grandes sobresaltos. No vamos a ver una mayoría más amplia del Partido Popular, pero mi impresión es que la cosa ha ido mejorando. Saben ustedes que las encuestas que venimos dando de DNC Report semana tras semana, pues, sitúan en un 30,5. ¿Qué problema tiene la encuesta de CIS siempre, no? Que desde hace muchos días ellos hacen encuestas presenciales, es verdad. Se gastan una pasta brutal, impresionante, todo un tochazo. La parte de tripas es interesante, hay que reconocerlo, ¿no? Pero por ese precio lo podría hacer cualquier empresa de análisis sociológico o cualquier universidad y nos saldría, de verdad, a los españoles más barato, ¿no? La campaña empieza esta noche, esta noche, este jueves por la noche al viernes, pues, ya empieza, pues, lo que es una prolongación de lo del 20 de diciembre, es evidente. No es exactamente una segunda vuelta, coloquialmente la hemos denominado así, y ahí los cuatro contendientes vamos a ver qué es lo que pasa el 26 de junio, si por fin vamos a tener un gobierno estable, porque unas terceras elecciones no nos lo podemos permitir. Sería un auténtico despropósito. Sea lo que sea, tiene que haber un acuerdo de gobierno. Parece que aquí está saliendo muy beneficiado, por cierto, Podemos. Podemos están jugando hábilmente sus cartas, yo ideológicamente y sus contenidos me parecen en general un despropósito. Sus propuestas, es verdad que lo venden muy bien. Fíjense ustedes el catálogo este de Podemos, copiando el catálogo de Ikea, que tiene una notable habilidad, ¿no? Han conseguido, ellos consiguen golpes de efecto, plaf. De golpe, amado líder Pedro Sánchez está mirando a las estrellas, y de golpe aparecen los de Podemos y plaf, plaf, y meten su gol rápidamente. Hay que reconocer que en ese terreno, desde la discrepancia ideológica, juegan muy bien, juegan muy bien en el terreno de juego, de la comunicación, la propaganda, los lemas, etc. Por tanto, viendo los resultados de las diferentes encuestas y lo que pasa en las comunidades autónomas y las distintas provincias, sí que parece que Podemos está sacando rentabilidad a su acuerdo con Izquierda Unida. Eso es lo que parece. Para el Partido Socialista, quedar en tercera posición sería un auténtico desastre. En el caso de Ciudadanos, en cambio, si ellos consiguen tener un papel decisivo, eso es positivo para... es lógico. A veces, el tener cinco escaños más no sirve para nada, si en cambio, a lo mejor, teniendo cinco escaños menos, o uno menos, o los mismos, es igual, te permiten ser decisivo. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!